El gobierno condonará las deudas de créditos vencidos y en etapa de cobro de Ban Ecuador por hasta 5 mil dólares adquiridos desde el 2016 hasta la actualidad. Según el decreto 3.17 firmado por el presidente Novoa, esta medida es fundamentada en la afectación a la agricultura y comercio producto de los desastres naturales, la crisis energética y el crimen organizado. En el decreto no se especifica cuántos beneficiarios son ni el monto total de la condonación. Gracias.